Estamos en el entreno de Motagua y vamos a platicar con el profesor Diego Martín Vázquez de cara a este Clásico Capitalismo. Profe, ¿cómo está después de, bueno, ya digerir esta felicidad de estar en una nueva final? Van a la final número 12, si no estoy mal, ¿verdad? Bajo su mando, pero ahora pensando en el Clásico Capitalismo que enfrentan mañana. Sí, la verdad que muy contento por haber conseguido una nueva final. 12 en menos de 6 años, en 5 años y medio prácticamente. Y bueno, la cuarta final de este año futbolístico. Así que no es un tema menor para nosotros. Y bueno, ilusionado, contento y con ganas de seguir trabajando en todo lo que viene. Consecutiva creo que es la sexta, ¿verdad, profe? No sé, siete me parece, no sé, no, no sé. Usted a veces se sienta en su casa, analiza, ¿qué ha hecho de bueno para devolverle tanta grandeza a Samotawa y pelear tanta final? Sí, la verdad que estamos imponiendo cifras. No nos estamos devolviendo nada, estamos imponiendo números que nunca habían existido, creo. Eso por un lado. Por el otro, no, no, en eso no me pongo a pensar. A trabajar, sí, a trabajar, lógico, eso es lógico. A trabajar, bueno, ensayar, ensayar, estudiar, si es la palabra. No, tampoco es trabajar porque no es un trabajo duro, ¿no? Es ensayo, estudio, análisis. Cuando usted llegó, profe, ¿se analizaba tantos números buenos como ahora los tiene? Sí, no, me preguntan lo mismo. No, no, en ese aspecto uno siempre va paso a paso, a poco, viendo lo que viene, tratando de poner toda la energía en el momento presente y, bueno, y a partir de ahí, lógicamente con un orden y con una forma de pensar, de analizar, de ver el fútbol que sentimos, ¿no? Y tratar de ponerle la impronta nuestra. ¿Es una era la que está marcando usted en este equipo? Bueno, que sí, que bueno, no solo yo, todo, yo soy la cabeza visible, lo que digo siempre, todo el cuerpo técnico, dirigente y, bueno, lógico, los principales protagonistas, es lo que decimos siempre, pero sí tenemos un grupo de trabajo que es importante y que nos facilita mucho también el trabajo y, obvio, los directivos también. Y, profe, viene el clásico contra el INPE, pero yo creo que en el partido de ida, en la primera vuelta, ¿cree que ese INPE puede ser más complicado o menos complicado porque viene golpeado anímicamente? Bueno, nosotros vemos lo nuestro siempre, intentamos hablar del rival lo menos posible y nosotros venimos bien, venimos de, bueno, conseguir el pase a otra final y, bueno, con mucha ilusión, sí, ellos ganaron el clásico anterior con una incidencia arbitral muy marcada. Esperemos que mañana hagan justicia los árbitros. ¿Pitas ahí mañana? Bueno, tampoco tengo un recuerdo muy positivo de él en los clásicos, pero, bueno, le deseamos lo mejor y que haga justicia, que no se incline solo para un lado, como lo ha hecho anteriormente, anteriormente en el INE clásico, justamente. Profe, ¿va a rotar a los jugadores? ¿Mañana va a meter a algunos, lo digo, por el viaje a San José? Vamos a ver, vamos a ver. Todavía tengo el entrenamiento de hoy y, bueno, vamos a ver qué hacemos. Aunque cuando rotó contra España, algunos jugadores lo hicieron muy bien. O sea, el que de repente es suplente tampoco desencaja. No, no, en ese sentido no tenemos jugadores, no tenemos un plantel tan grande para decir estos son los titulares, estos son los suplentes. Tenemos un grupo de 23 jugadores que todos juegan, uno juega un momento, otro otro. Por momento, algunos son titulares, otros no. Y ahí van variando de acuerdo a los rendimientos, de acuerdo al rival, de acuerdo al momento de ellos. Pero no tenemos el partido pasado en España, salvo Jonathan, que era el sub-20. Los demás son todos jugadores de un nivel importante que han sido habituales titulares también. Y ese muchacho Jonathan que no lo hizo tan mal. Lo hizo bien, lo hizo bien. Jonathan lo hizo bastante bien. Rofe, ¿cuál es el objetivo en este equipo? ¿Cuál de los dos torneos prioriza usted? ¿O los dos? No, sí, lo dije desde el principio. En la medida que podamos llegar los dos, lógicamente que lo vamos a hacer. Tenemos el objetivo ya de haber llegado a la final. Lógicamente es difícil llegar, a la final hay que llegar. Y bueno, en el otro estamos peleando. Todavía no se decide nada, todavía falta. Si bien aceptamos que tenemos que tener realismo, todavía falta bastante. Rofe, no sé si usted se fijó que el cuarto lugar de la pentagonal da de repente alguna pequeña ventaja porque recibe al primero y al segundo lugar. No sé si lo ha analizado desde esa perspectiva. Y de repente planificar en base a ser cuarto o le da sin importancia a usted el lugar en donde queden en la pentagonal. No, no, eso no. ¿Cómo voy a planificar quedar en un lugar más abajo? Es una falacia, es una locura. No le importa todo ese lugar al final. O entre más... Lo que pasa es que para tener el éxito final tenés que ganarle a todos y donde sea, en cualquier cancha. El éxito final no se gana de esa manera, siendo el mejor. Independientemente del calendario, sea visita local, tenés que demostrarlo ahí en los 7.500 metros o 7.000 metros cuadrados, ya no me acuerdo, son 7.000 o 7.000 kilómetros. Profe, y la final contra esa prisa, ¿cómo la ves? ¿Cómo la analizas? Mirá, ahora he analizado poco porque estamos pensando en el partido de mañana. No tuve tiempo ni de beber, solo vi un poco de esa prisa, un tiempo. Muy poco, pero... ¿Qué te puedo decir? Vi poco, ¿no? Es un equipo, lógicamente, que mantiene la posesión, que tiene buenos jugadores, que maneja la pelota. Pero nosotros tenemos lo nuestro también. Es una ventaja y una buena noticia que cierran en casa y que va a ser en Tegucidadalpa y con gente, pero vuelven a jugar. Seguro, volver a jugar en el Nacional y con público y una final, que sea ante un marco espectacular de gente y, bueno, por la alegría final. Ahora, pero, falta el paso que tenemos que dar en Costa Rica a hacer un buen partido. Si no recuerdo, ¿hace un año jugaba un amistoso contra ellos allá, en esa prisa? Más, hace un poco más. Hace más. ¿Ya conocen esa cancha? ¿De alguna manera ya la jugaban ahí? Sí, 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 sí hemos jugado. Sí hemos jugado y, no, ahí hicimos el amistoso que empatamos uno a uno. ¿Rofa, se imagina en diciembre? Hicimos otro amistoso acá, creo. ¿Ellos vinieron acá? Sí, que ellos vinieron. ¿Se imagina en diciembre el tricampeonato, el campeonato internacional, ¿se lo imaginan los sueños? Ahora me imagino la final, me imagino que va a estar linda la final, me imagino ver a los jugadores cantando el himno, disfrutando de la final y, bueno, Dios quiera que podamos tener ese éxito final. Profe, cierro con una. Me decía Wilmer Crisanto que a Olimpia le faltó algo que ustedes sí tienen tantas finales y es que ustedes saben manejar una final, los tiempos y cuando es válido perder tiempo también es una estrategia y que eso le faltó algo que ustedes sí lo tienen y lo manejan muy bien. Nosotros hablamos de nosotros, te dije al principio de la entrevista, no me busques preguntas para después sacar titulares. Nosotros hablamos de nosotros y la verdad que en el manejo en general de todo, contra Alianza se habla poco, no se habló nada de cómo jugó Motagua. Motagua es un gran partido, ganó un 3 a 0 con mucha contundencia, pasó con mucha autoridad la llave ante un rival que no es menor para nada, es un rival que había eliminado al campeón de Costa Rica y bueno, nosotros también veníamos de eliminar al equipo de Jamaica que tampoco es un tema menor que lo minimizan, pero Jamaica eliminó a Herediano, entonces, pero siempre, bueno, como minimizan algunas cosas, nosotros le damos mucho valor a ese 3 a 0 conseguido el otro día que podrían haber sido más y bueno, eso es lo positivo. ¿Le daba igual quien enfrentara al rival el aire indistinto en la final, profe, ya sea Olimpio o Zapraza? No, eso es mentira, que era indistinto es una mentira, sabemos cuáles son los sentimientos y sabemos lo que es disputar un clásico con el rival, lo entendemos de la manera que lo expresamos y que lo sentimos, entonces no era indistinto. Partiendo desde esa perspectiva ¿entiendo que quería a Olimpio en la final o estoy entendiendo? Eso lo estás diciendo vos, yo te estoy diciendo, me estás preguntando algo o te estoy diciendo sincero, el que dice que era indistinto es mentira, no era indistinto. ¿Usted qué prefería? No, eso no te lo estoy contestando, yo te estoy diciendo que no era indistinto, ¿cómo va a ser indistinto un clásico? Jamás, nunca un clásico va a ser indistinto, siempre es un partido especial que encierra un contexto importante. ¿Pero le daba igual al rival? Te vuelvo a repetir, yo te estoy diciendo que no era indistinto, el que te dice que era indistinto o quería uno o tenía elecciones, es mentira, los clásicos se viven de una manera diferente. ¿Cómo se ve aquí a diciembre, allá por el 20 de diciembre? Bien, tratando de hacerlo mejor y como siempre, siempre, yo te digo, por ejemplo, el festejo del otro día solo duró un rato, ya el otro día amanecí, ya tenía que pensar en cómo armar el equipo para el día de mañana, entonces son efímeros, pero bueno, son efímeros, pero no quiere decir que uno los disfrute y que sean lindos, entonces, como siempre, ese es el camino que conocemos, el de tratar de crecer, de mejorar, de ensayar y de seguir mejorando con nosotros mismos, como siempre le digo a los muchachos, que no hay que conformarse, que la competencia es con nosotros. Listo, gracias, pero dale. Lo dejo ahí para que ponga ninguna muda. Listo, profe, listo, profe, ahí.